Bueno, sí, la obra avanzó, no tanto como hubiéramos querido, porque las lluvias nos jugaron un papel determinante y nos atrasaron un poco. Hubo un temporal bastante intenso y entonces no podíamos acceder a trabajar. Y sí, ahora vemos que tiene una forma ya de puente, porque se colocaron sobre la infraestructura de hormigón los tableros metálicos. Están colocados, posicionados, eso fue el martes pasado, hace una semana. Y bueno, restan trabajos menores, pero también importantes, que son la conformación de los terraplenes. Hay que rellenar los lugares que ahora ustedes observan vacíos en las imágenes, tanto sea para el lado de Pavón arriba como para el lado de Acebal. Hay que rellenar con material, colocar el balasto, que ya lo tenemos en obra, y proceder al armado de la vía. Por suerte, como los tableros metálicos son reciclados y fueron arenados y pintados con pintura epoxi, en el mismo taller se pudo colocar, a tres tableros se le pudo colocar los durmientes. Y falta colocar durmientes en un solo tablero. ¿Uno tiene la impresión de que ahora va a tener más margen el arroyo nuestro, o va a ser más angosto? No, partiendo del relevamiento inicial, el ancho es el mismo. Ustedes recordarán que había una alcantarilla, en la posición que están trabajando ahora los operarios allá en el muro de ala, y el estribo este, si usted presta atención, el viejo estribo está corrido unos cinco metros adelante del estribo nuevo. O sea que se corrió un poquito para el lado de Acebal, pero muy poco. Pero en términos generales, el mismo caudal igual, digamos, a lo que estaba previsto anteriormente. ¿Ahí donde está el obrero trabajando, ahí clavando madera? ¿Eso en qué parte es? Esos son los muros de ala que contienen el terraplén. Esa parte inclinada que antes se veía en la mampostería, ahora va con la misma inclinación que el talud, en hormigón. Están las armaduras puestas y estamos encofrando para hormigonar esa primera etapa mañana. ¿Hay pronósticos de lluvias ya para la jornada de jueves, viernes y sábado seguido? ¿Cómo contemplan eso? Sí, lamentablemente hay lluvias y bueno, como en estos casos, cuando hay lluvias, lamentablemente no se puede producir, no se puede trabajar, las máquinas no pueden trabajar. Con respecto al caudal de estas cuestiones, no hay ningún inconveniente porque nosotros liberamos un poco con la máquina y el agua cuando llega al nivel del terraplén que vemos ahora pasa por arriba. Todo este material que se ve ahora es simplemente para que nos permita circular. Fíjense que fabricamos una especie de puentecito ahí para pasar con la máquina y esto se retira todo, ¿no es cierto?, terminada, finalizada la obra. Va a quedar el río de 44 metros de ancho. En cuanto a los plazos, Carlos mencionó que las lluvias han dilatado este proceso, pero ¿qué idea tienen? ¿En qué etapa estarían? Nosotros pedimos una ampliación por lluvias y nos han concedido porque estaban registrados, teníamos los registros de lluvias de localidades vecinas y de la obra propiamente dicha y tenemos una expectativa de terminar los trabajos en alrededor de 20 días. ¿20 días? Sí, estimativamente. Muy bien. Carlos, seguimos parados sobre este querido puente carretero que tanto ha pasado. ¿Usted me imagino que lo sigue mirando con preocupación? Sí, con mucha preocupación porque si bien el tránsito pesado ya no pasa, es muy raro ver algún camión, tránsito liviano sí, y realmente lo único que le queda al puente es caer. Lamentablemente está muy, pero muy mal, y qué sé yo, no veo o no me enteré, por ejemplo, de que Vialidad haya llamado a licitación. Yo creo que esto tendría que ser una compulsa de precios o algo para decir, bueno, en términos muy urgentes, haga la obra, digamos. Para una provincia como la provincia de Santa Fe, este puente ni siquiera se llama puente, es una alcantarilla, digamos, sin desmerecerlo porque ha logrado su objetivo y ha permitido el paso de muchísima gente, pero es una alcantarilla. Realmente la provincia de Santa Fe no puede tener esto, Vialidad no puede tener este puente. Vialidad no puede tener este puente.